La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Continuamos amigos en esta edición de Palabra Rural Queremos referirnos ahora al mercado ganadero regional Y hemos citado aquí en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto A una personalidad suficientemente conocida en todo el ambiente ganadero Si se trata el martillero Ernesto Colombo A quien le agradecemos esta charlita aquí en Río Cuarto ¿Cómo estás Ernesto? Buen día, muy bien, mucho gusto Bien, bien, gracias a Dios con un muy buen día hoy, ¿no? Así es Ernesto, y después de lluvias Y ya estamos hablando de una zafra que es incipiente Pero que seguramente se va a dar con gran fuerza Sí, sí, la zafra pinta muy bien Es muy, como vos lo dijiste, muy incipiente Va a haber pinta para un buen año En lo que refiere a zafra Y lo que refiere a cosecha Que en definitiva es importante Para la obtención de alimentos para los vacunos, ¿no? Claro, pensando en que hoy los granos tienen un valor Para llevar a puerto bastante poco, ¿no? Lo que vale En definitiva creo que convertirlo en carne Ya diría es la única solución que tienen los productores Sí, yo creo que sí Y de ende por ende es lo más Gracias a Dios la plaza está debidamente abastecida En lo que a gordo se refiere Con una excelente calidad de engorde en nuestra zona Realmente notable El muy buen gordo que tiene nuestra zona, ¿no? Cuanto a filot, cuanto a engorde a campo Los campos están muy bien de pasto Y es por ello que la hacienda está muy, muy bien E inclusive la hacienda de invernada, ¿no? Y la invernada tiene, digamos, un buen valor Con respecto a lo gordo Tiene un valor, yo diría, un poquito arriba de lo gordo Con esto no quiero decir que la invernada no valga eso Quizás valga eso y un poquito más Porque se ha quedado con respecto a la inflación Pero mucho más el gordo, ¿no? Que se quedó bastante Pero da la impresión de que por estos días Lo gordo va tomando valor, va tomando interés Porque ya hay pedidos Y al haber un gordo tan bueno en el departamento nuestro A Dios gracia La gente ya empieza el pedido de gordos de esta zona Por la calidad de carne que es, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día se afirmó bastante la vaca Y se afirmó bastante el toro Eso nos muestra de que es un mercado que está pidiendo carne Indudablemente está pidiendo carne Y gracias a Dios hay Y bueno, es cuestión de regular nomás el mercado Y lo demás está para proveerse No cabe ninguna duda Seguramente esas categorías especiales como toro y vaca No encuentran un consumo definido, digámoslo así, en nuestro país Tal vez parte de esa mercadería salga afuera, al extranjero Mira, con todo respeto y sin meternos en lo que a política se refiere Me parece que es un mercado que tendría que La vaca, el caso de China, por ejemplo Me da la impresión de que la vaca tiene que ser pedida Porque es muy buena vaca Y para el consumo nuestro, el consumo interno Vos tenés, hay una excelente calidad de feedlo Entonces es muy chiquita la brecha entre la vaca y el feedlo El rendimiento del feedlo es muy bueno La calidad de carne es excepcional Una carne rosada, extraordinaria Es por ello que estamos Me siento satisfecho Porque realmente la calidad expuesta en los mercados De río cuarto de la carne es realmente excepcional Yo creo que el mercado de lo liviano se va a regular solo Porque con una invernada a 24, 25 pesos en los distintos mercados Y 28 el ternero liviano Cuando vendemos lo gordo a menos de 20 pesos Y la brecha es larga Y si vendemos muy livianito no hace falta que lo controlemos tanto El bolsillo solo nos dice que no tenemos que hacer sumamente liviano Yo creo que en cada productor que a Dios gracias los hay Cada vez mejores en el departamento río cuarto Tanto los productores, digamos los productores más grandes Como los muchachos que vienen empujando de abajo Realmente están haciendo un gordo realmente excepcional En la zona nuestra es notable Vos vas a los campos y se lucen Cuando ustedes en los corrales ven la calidad de lo gordo Pero en cada productor no debe haber alguien que lo controle Cada productor debe saber que no puede vender menos de 350 kilos Pues no le da para comprar lo flaco y la diferencia de ganancia Que es allí donde está la brecha entre la invernada y lo gordo Ahora Colombo, no es que yo quisiera ser un poco abogado del diablo Pero por allí noto que tiende a encerrarse con categorías realmente muy jóvenes Muy prematuras aún Y el resultado deviene en que se carga demasiado de grasa Y también creo que la demanda castiga esto La gente no quiere comprar grasa No, indudablemente que no Y qué buena pregunta Omití de decirlo Cuando se compra un ternero liviano Hoy cómo están los campos Y eso no lo voy a decir yo En pastos por todos lados Es espectacular la cantidad En los campos cómo están con pastos Yo creo que la encierre tiene que ser No en ternero Tiene que ser ya con un ovillito Yo me atrevería a decir sin ser juez de esto Que por lo menos supere los 250 kilos Porque le engorde Y qué buena pregunta Porque cuando están cargados de grasa La gente no lo quiere Al haber un mercado tan fluido Con tanto gordo Con tanta oferta para tomar No hay que hacer Encerrar chiquito Puesto que se engrasan Antes de llegar a los 300 kilos Y nos da dos contras Que lo castigan en su valor Y a su vez No nos da la diferencia después Para la invernada Cuando hablamos de la gente Que compra la invernada Para engordar El criado es distinto Pero el hombre que hace el gordo Y tiene que empezar a ser Un animal más grande Dentro de la calidad que tiene Finalmente Ernesto Sabemos que Los productores Como bien ya dijiste Han apuntado a la calidad En los últimos años Se nota Se ve en las ferias En los remates de invernada También en la venta de gordos Vemos ese animal definido El tipo de hacienda Que le gusta a todo el mundo Y esto también Porque se incorporó tecnología Y porque se incorporó genética Y este año ¿Cómo ves para la venta de reproductores? ¿Habrá avidez Por parte de los señores ganaderos De adquirir vientres De comprar buenos toros? Bueno Allí hay indudablemente Las cabañas Felicitarla Porque cada vez Genéticamente Trabajan más Las cabañas Están trabajando Genéticamente Excepcional Van a ser Van a ser muy notables Los remates En el departamento Porque realmente Los que caminamos El campo Vemos La 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 genética Extraordinaria Que ha incorporado Las cabañas Por otro lado Cuando hablamos de vientre Hay un pedido De vientre Y que lindo Que lindo Porque Diagramamos un futuro Hacia adelante Muy importante Porque hay un gran pedido De vientres Vos fijate Que los otros días Yo analizaba Algunos remates Y especialmente En el mercado Entra poca vaquillona O sea De lo que entraba antes ¿Cuán importante es esto? Porque Ya la vaquillona Algunos ya la determinan Para dejar para madre Porque Antes Decíamos Ay Esta vaca está preñada Que no se note Ahora no Vos bailas Si esta vaca está preñada Que lindo La dejan aparte La guardan para madre Y eso es Y mucho pedido De vientres Bien amigos Hacemos ahora El último corte Para esta edición De Palabra Rural Al regresar Seguimos refiriéndonos Al mercado ganadero regional